La Alcaldía de Chone, en su compromiso por mejorar los servicios básicos a toda la población del cantón, dotará de agua potable a la parroquia rural Eloy Alfaro, con una planta potabilizadora que cuenta con un tanque de almacenamiento con capacidad para 100 metros cúbicos, tubería de impulsión, redes de distribución hasta las viviendas y medidores de agua para beneficio de aproximadamente 150 familias. Sí, que es un gran beneficio que hasta ahora lo ansiamos desde hace mucho tiempo y nuestro sueño se ha hecho realidad de ya tener este ciclo vital que es de mucha importancia para todos los moradores. Le agradecemos al señor alcalde, al señor presidente de la Junta Parroquial por esta magnífica obra que ya la esperamos desde hace tiempo. Estamos ansiosos porque ya funcione esta planta potabilizadora. Creo que casi 13 años no hemos tenido un agua perenne, siempre hemos estado trayendo del río por tuberías, del sitio de las piedras. El presidente del GAT Parroquial de Eloy Alfaro, Ramón Tortorelli, por su parte destacó que ya no es promesa el sistema de agua potable para su parroquia, gracias a la perseverancia de los moradores y a la seriedad del alcalde Dayton Alcibar. Creo que más de 60 años solicitando esta agua, pues a pesar que hemos tenido pero agua entubada, pero tuvo que llegar un hombre a la alcaldía como la jerarquía del doctor Decto para nosotros así tener en pocos días esta solución del agua potable aquí en nuestra parroquia. Esta parroquia rural se apresta a contar con el servicio de agua potable en una obra que está a pocos detalles de ser culminada y entrar en funcionamiento. Síguenos en www.chone.gov.es En Facebook, GAT Municipal del Cantón Chone En Twitter, arroba GAT Chone En Youtube, GAT Municipal Chone Dayton Alcibar, Alcalde En Youtube, GAT Merda Harabそんな novenos bancos En Facebook, GAT